Hola, mi nombre es Luis Alfonso Gutiérrez y soy un estudiante de intercambio en la Academia de Charlemont, en el estado de Massachusetts, Estados Unidos. Soy un estudiante de preparatoria graduado, ya acabé la prepa, pero decidí estudiar un año de preparatoria extra en el extranjero para conocer muy de cerca la cultura americana y practicar intensivamente el idioma inglés. Ahora mismo vivo con una familia maravillosa en el estado de Vermont. Desde secundaria descubrí que quería ser médico cuando fue grande. En secundaria me enamoré de materias como biología y química. Amaba la anatomía y apreciaba el hecho de que el cuerpo humano es un milagro. Es una máquina tan compleja, tan perfecta, que es increíble que exista. Amo la misión de ser el doctor y pienso que es la profesión más noble que existe. En especial, la pediatría. Veo al doctor como un superhéroe, alguien que puede erradicar la enfermedad y hacer sentir físicamente mejor a las personas. Salvar una vida es el logro más noble que una persona puede conseguir. Adicionalmente, he tocado el piano por seis años y estoy convencido de que es una de mis grandes pasiones. Desde que tenía 11 años, demostré interés por la música clásica y desde entonces es mi género favorito. Disfruto mucho tocar Beethoven, Chopin, Liszt, entre otros grandes compositores. Mi repertorio es amplio y puedo tocar piezas de todos los periodos. Estoy emocionado por demostrar mi potencial en el tecnológico de Monterrey y poder participar en ensembles, bandas y grupos musicales en el campus. Gracias. 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 Gracias.